Así de Honduras la bienvenida a China luego de diversas reuniones que hoy confirman la relación diplomática entre estas naciones. El comunicado oficial da cuenta del establecimiento de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores y acuerdos bilaterales en los que China asistirá a Honduras en áreas como finanzas, comercio, infraestructura, energía, tecnología, educación y salud. El analista Graco Pérez calificó como error la decisión de la presidenta Xiomara Castro de aliarse con China y romper con Taiwán. Yo creo que van a ser negativas, que no nos hemos convertido en un país atractivo para la inversión que se origina en países históricamente aliados de Honduras y entonces está buscando nuevas opciones para crear esa imagen, pero no son oportunidades reales, son más bien ilusiones porque la prueba está en donde otros países también han querido hacer lo mismo y los resultados están a la vista que no han logrado mayores beneficios. El gobierno de Honduras, de manera oficial, anunció que canceló toda relación con la representación de Taiwán. Además de Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua establecieron relaciones con China tras haber roto vínculos con Taiwán, un territorio autónomo sobre el que China reclama soberanía absoluta. Oscar Ortiz, Os de América, Honduras.